El Partido Demócrata se compromete a generar políticas equitativas que beneficiarían a la comunidad latina, que tiene capacidad para determinar el resultado de la elección presidencial. Donde vamos a tener la oportunidad para la educación, oportunidad para empleos buenos, oportunidad para un sistema de salud para todos, o sea, en realidad es tener ese acceso a información, a la oportunidad para poder tener un futuro mejor. El tema de la política dentro de esta elección simplemente no es un tema importante que se ha resaltado, simplemente no es parte de la discusión. Sobre el problema del narcotráfico en México no planteó ninguna propuesta. El Partido Demócrata